¡Suscríbete al canal! No acepta miseria, por eso no se quejen de lo que les vengo a hablar Si ya desde niños con el crimen empezamos a batear Tiros entre barrios, muchos saben que es verdad Y aquel que con la neta que está matando la ciudad Santa María, que tanto me cuidas Haz que la muerte pronto no me elija Cuida a mis compas que nunca se olvidan De darte un rezo pa' perder la vida Seamos sinceros, la vida se puso loca De cambiar su casa por gramos de coca Como la excusa ya de cualquier chamaquito Con la mota tengo, yo no ocupo de más vicios Y los he visto con tarimas, con jeringas Papel, aluminio y unos focos o sonrisas Y porque el gobierno no reclama que son malos Que dejan a niños violar leyes, marihuanos Por eso no se quejen de malandros de verdad Somos productos de calle, la maldita sociedad Desde niño no tuve un cariño de verdad La mafia de nuestra familia no la pienso traicionar Sigan afectando, la neta no hacen daño Y este gran coraje lo descargó en su cráneo A morros mis compas les mataron sus padres La madre es enferma y todas tienen coraje De hablar de gente que no tiene familia Desde la infancia la vida bien podrida Ahora comprendo porque lo dicen muchos Que son los niños los que son el futuro Como a nosotros nos cerraron las puertas Ponen un muro y se burlan en las jetas Es por eso que todos ya somos sanguinarios Pónganse verga, no los levantamos Porque eso es criticar De juzgar a otra persona Por los pasos que ha dado en esta vida Claro, como no sabemos nada No sabemos nada de lo que pasa dentro de él Es muy fácil Muy fácil No sabemos ni la mitad de lo que nos cuentan Y le agregamos otra parte Acá hay unos para todos Y hay morros que desean no haberla conocido Pónganse verga Pónganse verga Pues los levantamos